Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque pa' aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Y cuando te extrañaré Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte de nuevo, para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existen más Donde voy Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vayas yo Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Música Como un día sin el sol, como una noche sin estrellas, así es una ilusión que no Puedes tenerla, se despierta el furor guardado en mi corazón, pero nadie me oye, el silencio triunfó, otra vez me mudó Quiero curar mis heridas, pero no por encima Quiero quemar el veneno Para darle la verdad Así quiero sanar, con el cuchillo profundo, sacando los gusanos que me comen el alma, que me hace llorar Guárdate en la puerta de amor, déjame entrar, necesito tu calor Quiero acariciar, mi estrella otra vez Guárdate en la puerta de amor, déjame entrar, para decirle adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Por favor Guardián Guardián De mi corazón De mi corazón Necesito Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito mi estrella Guárdame la puerta Déjame entrar Déjame entrar Guárdame entrar Guárdame la puerta de amor, déjame entrar, para decirle adiós Ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor, guardián, guardián De mi corazón De mi corazón Será, será Cada noche sueño Contigo, contigo Sé que aún existes Amor Siempre en la distancia Podremos amarnos Sigues en mis sueños Amor Tú y yo Eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor Si ves En donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma Te seguirá El amor Nos llega Y nunca Nos deja Sigue siendo Luz en Mi ser No podré olvidarte Dejar de Amarte Siempre extrañaré Tu Eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor Si ves Si ves En donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma Te seguirá Amor Amor No siento temor Yo sé bien Yo sé bien Que en mi alma Estás Tú y yo Tú y yo Eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma Te seguirá Te seguirá Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano va perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Y a él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza la mató Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse Para poder perderse Es igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al océano Ha perdido Su color azul Las estrellas miran Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna la abraza Las estrellas miran La luna la abraza Las estrellas miran Las estrellas miran withständ presMusik Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu mirada? Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu mirada? 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 ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Pero nunca te olvidaré